En este encuentro, Pedagogías y Futuros, Visiones desde la Universidad de Chile, queremos poner en primer plano la importancia de una visión sobre el futuro inmediato y próximo y los desafíos comunes que debemos enfrentar como país y como universidad en torno a la educación, la docencia y a la formación pedagógica. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a entregarnos unas palabras de bienvenida a la directora del departamento, señora Zulema Serrano Espinosa. Señor profesor Ennio Vitaldi, rector de la Universidad de Chile, don Carlos Ruiz, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Tomás Gris, jefe de la División de Educación Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, profesora Leonora Hermanet, vicerectora académica subregante de nuestra universidad, decanos presentes, directores de escuela, don Íñigo Álvarez, don Antonio Galitámez y Paula Vergari y la directora del programa Transversal de Educación, producción de Cristina Arena. Bueno, inauguramos hoy un nuevo año académico, pero esta vez en un contexto histórico de nuevos desafíos y de renovadas esperanzas. El próximo año, nuestra universidad conmemorará los 50 años de un proceso que significó el despojo de todas sus sedes regionales a nivel nacional y que se concretó también en el despojo de sus pedagogías, desde Arica a Marillanes. El orgulloso compromiso de nuestra universidad con lo nacional, lo regional y lo pedagógico fue doblegado y desde ese entonces no se ha podido recuperar su nivel histórico. Los últimos 33 años de juego democrático no lograron revertir el maltrato o la indiferencia que la gran universidad del Estado ha recibido de su propio Estado desde hace casi 50 años. Es por esta razón que a nombre de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos quiero agradecer la esperanza realizada por las palabras del presidente Boris pronunciada hace pocos días en nuestra Casa Central. Revista Especial Significación con presidente de Chile, patrono de nuestra institución, haya reconocido que, comillas, el Estado no puede seguir tratando a sus universidades como si no fueran del Estado, cierra comillas, y que haya manifestado su convicción y su voluntad política de que, por tanto, es necesario, comillas, cambiar de manera sustantiva el paradigma desde el cual se relaciona el Estado con sus universidades. Esto vale en particular para nuestra universidad. En efecto, se trata de crear un nuevo paradigma de relación, de manera que para el Estado de Chile, la Universidad de Chile, vuelva a ser realmente una de sus instituciones más fundamentales. Esto tiene especial implicancia en el ámbito de lo pedagógico. Profundizar la democracia en el ámbito educacional, asegurar una educación realmente inclusiva, lograr un número suficiente de profesores en el sistema, cumplir con el derecho de cada estudiante a beneficiarse de una acción educativa de calidad para su aprendizaje y desarrollo integral. Son, entre otros, fines ineludibles de nuestro Estado. Y ello requiere, como lo era antes, una universidad de Chile fortalecida por el apoyo, pero también exigida por las demandas de su Estado. Nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos participa hoy del esfuerzo de nuestra universidad por contribuir al perfeccionamiento del sistema educacional del país. Para ello, nuestra universidad se ha comprometido a cumplir un rol articulador en la creación de su sistema nacional de educación en torno a la educación pública. Y con este objetivo, nos encontramos hoy en medio de diversos procesos orientados a enriquecer y fortalecer nuestras políticas y nuestra institucionalidad como universidad del Estado. En especial, en lo que se refiere a la formación de profesores. El periodo histórico que se ha abierto con la elección del nuevo gobierno es uno de convicción y esperanza. Los profundos cambios que requiere nuestra sociedad, generosamente diversa y valientemente plurinacional y pluricultural. sepan que la bienvenida y agradecimiento que queremos brindar a ustedes al inaugurar hoy este solemne evento se acompaña del renovado compromiso de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos por aportar protagónicamente a un proceso en que la relación entre nuestra universidad y nuestro Estado sea cada vez más una de reconocimiento y de enriquecimiento mutuo por el bien del país y de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Zulima Serrano, directora del Departamento de Estudios Pedagógicos. Ahora quiero invitar... Ahora queremos invitar al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, señor Carlos Witt Schneider, a entregar unas palabras de bienvenida. Gracias. En primer lugar, quiero saludar, como lo hiciera Zulima, al rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vigaldi, que agradezco por acompañarnos. También a la profesora Laura Armanet, y su rectora académica, su rogante, que nos acompaña también. Y también, muy especialmente, al representante del Ministerio de Educación, señor jefe de la División de Educación Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior, el señor Thomas Griggs, que es un apreciado ex-alumno de nuestro doctorado en filosofía. Así que muy contento también de tenerte acá, Tomás. Quiero también saludar a los directores de las escuelas de pregrado y programa transversal de educación, a profesor Íñigo Álvarez, Antonio Galtámez, Paula Delgara y Cristina Arenas, que nos acompañan en este año. Querría decirles solo unas primeras palabras, pero que yo creo que son importantes para tener presente. En primer lugar, querría, por supuesto, darles un saludo más cordial a todas y todos y una felicitación por iniciar este año académico 2022, que tiene lugar en realidad en circunstancias muy especiales. En primer lugar, para nosotros, para la facultad, pero para la universidad en general también, la vuelta a las actividades de forma presencial, del cual este acto es uno de los primeros actos que celebramos en ese sentido. Que ha significado, creo, para todos y todas, algo que yo llamaría una suerte de reencuentro con el mundo. Como ustedes saben, el filósofo Martin Heidegger, perdónen la deformación profesional, yo soy profesor de filosofía, define a los seres humanos como seres en el mundo y no como entidades de tipo atomístico, por así decirlo. Siento que lo que ocurrió con la pandemia es una especie de corte con el mundo, una especie de ruptura con el mundo, que no es, como diría Humberto Yagini, un corte con el universo, astrofísico y físico, pero que es un corte con las interrelaciones que nos definen con los demás y también con los objetos que utilizamos y con la acción. Ese reencuentro, creo, es lo que estamos experimentando hoy con mucha, en realidad, con una sensación de alegría, de contento por podernos encontrar de esta manera entre nosotros. En segundo lugar, como lo subrayaba también muy bien Zulema, el contexto de esta inauguración es el trabajo, se enmarca, digamos, dentro del propósito de la sociedad chilena y de la Convención Constituyente sobre una nueva constitución para la República de Chile y las diversas comunidades que la integran. Queremos que sea una constitución democrática que incluya derechos sociales y culturales aprobada por una mayoría fundamental de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad política. Creemos que una república democrática, además, o fundamentalmente también, ¿no?, requiere, como leemos en los más importantes filósofos clásicos, modernos, por lo menos como Montesquieu, y Rousseau, de todo el poder de la educación. Esto está en el espíritu de las leyes muy destacada por Montesquieu. Bueno, y esto no es solo, claro, algo que comparten filósofos clásicos, modernos, como Rousseau y Montesquieu, sino que también, por ejemplo, filósofos más contemporáneos como John Dewey, que tiene una orientación similar, o mucho más cerca de nosotros, alguien como Axel Honneth, que rescata también el papel que tiene que tener la educación en la filosofía y en la filosofía política, como algo en lo que estamos un poco al de, en filosofía. Según nuestra visión, esta educación para la formación de actores democráticos debe o tiene que ser pública, en el sentido en que el rector de nuestra universidad lo ha defendido tantas veces y con tanto brillo, podría decirse, y con tanta capacidad persuasiva. Entre otras razones, porque la educación pública, me parece, es la única capaz de construir ese común que es la esencia de una comunidad política democrática. En un tercer lugar, yo haría también un llamado a que en la formación de nuestros profesores y en nuestra conexión con la escuela y con el sistema escolar se le diera también un papel importante a la formación para la paz. Yo creo que estamos muy alejados del escenario europeo, de la invasión de Utránea, en fin, pero yo creo que estamos en un momento en que la paz se nos empieza a volver también algo, la paz del mundo, algo que nos puede afectar cotidianamente también. Entonces yo creo que esta es una tarea que yo también pienso que es algo muy importante fortalecer en este minuto, en este año, en la educación y en el impacto que tiene la educación en el sistema escolar chileno y general. Bueno, felicito de nuevo al Departamento Antiguo Pedagógico de la Facultad por su acción y bueno, les deseo mucho éxito en las tareas que se están proponiendo. Eso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano, señor Carlos Ruiz y para continuar, invitamos también al rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi Beja, a compartir unas palabras en este acto. Muchísimas gracias a todos los dos, un saludo muy efectuoso, al decano, a Fruiz, a Tomás Gris, que es la emisión de la educación universitaria, la hermaneta y la doctora de la Universidad. Y a los señores Íñigo Álvarez, Antonio Pantame, a Robert Garra, Cristina Tarea y a todas y todos los presentes. En primer lugar, para mí, una gran alegría estar en este territorio que parte del proyecto Gobernilla y que bien vale la pena felicitarlo como algo excepcional en la cual hubo un compromiso del Estado chileno en nuestras últimas décadas para con lo público, para con la Universidad de Chile. y creo que es algo que nos debe roguesejar a todos el que llegando a su fin es esta construcción de un ambiente que tiene que condesirse con lo que son las funciones de la Universidad. Por eso que me alegro infinitamente ver a este territorio y ver el nuevo edificio y ver en qué está. En momentos que son muy especiales, por eso que me parece tan pertinente poder decir algunas palabras sobre el sentido y el contexto en que se da este acto natural de un departamento al cual la Universidad tiene que agradecerle mucho, mucho del Departamento de Estudios Pedagógicos que ha logrado mantener ya a la Universidad en el ámbito de las pedagogías con el ámbito clave al cual se trató de cercenar en algún momento. Y es por eso que están valiosos también, es por eso que hemos querido estar aquí con ustedes en este acto del Departamento de Estudios Pedagógicos. Y yo quisiera empezar por... Les cuento una anécdota. Ya yo estaba y fui invitado a dar una conferencia en el ámbito de los 100 años de Córdoba, digamos, en el 2018 y quise dar un contexto de conferencia sobre la reconstrucción de un espacio público. Quise dar un contexto de lo que había ocurrido en Chile durante la dictadura militar y mostré una diapositiva que era una, entre otras, mostré tres diapositivas como antecedentes. Una de ellas era precisamente de un documento oficial del Ministerio de Hacienda en el tiempo en que era ministro de Nalvigi. Y en ese documento se decía que no podría haber nada peor para un país que hubiera una educación pública gratuita de buena calidad. Porque si eso ocurriera se perdería todo incentivo para que las familias quisieran poner más dinero en mejorar la educación y para que los proveedores compitieran para tener una mejor oferta que ofrecerle a quienes estaban disponibles para poner más dinero. Y yo leí el texto verbátil y cuando me doy vuelta estaba en una carima más alta que esta y el público estaba en un teatro y veo las caras de las primeras cinco filas y estaban petrificadas. o sea la gente no podía creer lo que estaba leyendo. Y eso es lo que como recibió todo el mundo lo que aquí en Chile se naturalizó. O sea en ninguna parte del mundo te puede creer que un niño no tenga derecho a la educación porque su familia no tiene plata que lo dice en otras palabras eso. En ninguna parte te puede decir como se dijo en Chile mire señor si usted pertenece al percentil 60 y su respuesta es que sus hijos no vayan a ver nunca a un niño en el percentil 40 pague para que su hija usted con los del percentil 60 que no está que eso no se había visto en ninguna parte del mundo por eso he hecho las cosas que a mí no me gusta referirme al sistema que impusieron los chicagos en Chile como neoliberalismo por el contrario como rector de una universidad pública y pluralista pienso que el neoliberalismo es una alternativa ideológica válida que de hecho se implementó en Estados Unidos con Reagan en Inglaterra con Tattacher en Francia con Sarkozy o sea hay gente que vota por eso y hay personas que piensan en eso que sea o no mi forma de ver la vida y otro cuento pero lo que hubo en Chile este ejemplo que les acabo de dar eso lo que quiero que se entienda es una cosa demencial la apología del egoísmo de decir usted tiene que arreglársela usted solo y lo que importa es usted mismo nadie más va a ayudarlo cuando tenga que defender usted y su familia sin que usted preocupe de eso y nadie más ese es el mensaje con que se formó la sociedad chilena por la última década en mi opinión y coincido totalmente con las palabras dignamente se dieron el decano se refirió explícitamente al rol que había tenido este desmantelamiento a propósito yo creo que esto es casi un genocidio lo que se hizo intelectual al legal al gobierno chileno del derecho a la educación pero esto es literalmente lo que aquí ocurrió y hay que asumirlo este desmantelamiento de la educación pública en mi juicio es el responsable que hayamos perdido lo más valioso que pudiera tener en un país que es la cohesión social yo me doqué obviamente como todos los de mi generación en un liceo yo era hijo famosísimo profesor de la facultad de medicina en la Universidad de Concepción y mi primer curso era hijo de obrero del carbón de pescador de empresario de comerciante eso que a uno lo hace sentir parte de un país o de un bien común de una ciudadanía es lo que destruyen y es por eso que yo creo que nunca ha sido más literal la expresión cavar su propio tumba que lo que hicieron los cultos neoliberales en Chile porque lo que hicieron realmente no se dieron cuenta que con destruir lo público en su integridad la educación pública también estaban destruyendo la cohesión social y si me preguntan a mí modestamente digamos cuál es el factor a mi juicio más importante que explique el estallido social en la pérdida de cualquier sentido de bien común de cohesión social que es lo que la gente salió a buscar y la principal causa de eso es el desmantelamiento de la educación pública por eso que es tan importante este concepto de reconstruir un sistema de educación pública para reconstruir una cohesión nacional por eso que es tan importante y insisto mucho donde nadie puede discutir lo público no voy a decir entre paréntesis yo creo que es falso cuando dicen que hay preocupación económica no es una preocupación económica las universidades del G9 saben perfectamente bien que cualquiera sea el presidente de Chile cualquiera sea el Congreso nunca le pasa plata ni a la universidad de Concepción ni a la universidad católica ninguna eso no es lo que está en juego lo que está en juego es que no vuelvan a haber universidades públicas de verdad en Chile eso es lo que realmente estamos discutiendo en estos momentos y lo otro que estamos discutiendo es que no se sigan aprovechando llamándose públicos para privatizar bienes que no pertenecen a todos los chilenos que no han venido haciendo por mucho tiempo y eso es lo que verdaderamente está en juego y es por eso que es tan importante la responsabilidad con que nosotros asomamos la tarea de reconstruir la educación pública en Chile y es por eso que quisimos estar acá y queremos explicitar nuestro apoyo a lo que se está haciendo desde esta facultad por reconstruir este sistema público que es esencial para el futuro de Chile y termino diciendo que hay una cosa también de los afectos por ejemplo y hay también algún llamado muy responsable porque tenemos una situación en la cual va a ser muy fácil lo que es pago la irritabilidad los odios etc que no nos encontremos que nos combatamos yo creo que una cosa que es también parte del del etos de este ultra neoliberalismo es que nos vemos entre todos que seamos incapaces de construir un conjunto y por eso que me parece tan importante algo que recalcaba como el día miércoles delante del presidente de que en definitiva lo que tiene que volver a haber es un cariño por los demás en contraposición al egoísmo de este un cariño por los demás un cariño por las instituciones que queramos a nuestro departamento a nuestra facultad a nuestra universidad y un cariño por el país sus ciudadanos y su pueblo y es por eso entonces que esa tarea de reconstruir este etos de pertenencia a una comunidad que es lo que entrega a la educación pública hoy día es tan tan importante y por eso que felicito de nuevo a quienes participan en este foro y a la facultad de filosofía y al departamento de estudios que agogo por esta actividad muchas gracias agradecemos las palabras del rector Enio Vidal a continuación daremos inicio al panel presentando a nuestras invitadas y invitados damos la bienvenida a Valeria Uribe Silva representante estudiantil de la carrera de pedagogía en enseñanza media en biología y química de la universidad de Chile a la profesora Almendras Cruces Gallardo titulada de pedagogía en educación básica de la universidad de Chile a la profesora Alicia Zamorano académica del departamento de estudios pedagógicos y a Tomás Rix Latour jefe de la división de educación universitaria de la secretaría de educación superior del ministerio de educación de Chile quien asiste en representación del ministro de educación Marcos Ánguez agradecemos también al profesor Oscar Aguilera consejero del departamento y quien oficiará como moderador del panel gracias Ana imagino que se escucha bien les damos la bienvenida a todas y todos y les comento que esta invitación a conversar sobre el futuro sobre pedagogía y futuro va encontrando un marco ideal a partir de las intervenciones previas que han enfatizado precisamente en lo público y en la idea de reconstruir comunidad uno no puede dejar pasar que no hay comunidad sin proyectos sin horizontes y creo que las palabras que antecedieron de parte de nuestras autoridades de nuestra directora de departamento de nuestro decano de nuestro rector le ponen un marco precisamente a una bajada específica a una conversación concreta sobre el campo de lo pedagógico desde actores que están situados precisamente desde distintos lugares en la materialización de ese futuro en el presente que es la escuela con sus actores y no puedo sino recordar a propósito de que hay profesoras y profesores acá que nos están acompañando que en ese contexto de futuro hoy día se está desarrollando una jornada nacional para la educación no sexista en todos los establecimientos educacionales públicos de Chile que me parece que va en esa dirección precisamente de ir construyendo y reconstruyendo una comunidad que ha sido fuertemente deteriorada en las últimas décadas sin más ya les comento que esta actividad va a contar de cuatro presentaciones van a tener lamentablemente poco tiempo como toda actividad acotada por el contexto de la pandemia en que estamos pero trataremos de que nuestras colegas nuestros invitados desde el Ministerio de Educación don Tomás Clips puedan desarrollar precisamente sus visiones específicas respecto al futuro y la pedagogía a las que hemos sido convocados y vamos a comenzar entonces con Valeria Uribe quien como se señalaba es estudiante de quinto año de pedagogía en biología y química y es representante estudiantil Valeria muy bien gracias sorprendido muy buenas tardes a todos los presentes quiero partir estas palabras resumiendolas en una frase la esperanza nos permitirá transformar los desafíos en oportunidades quiero señalar también que las palabras que daré a continuación incluyen las reflexiones y sentidos de mi compañera y compañeros docentes en formación pero además las reflexiones y sentidos de nuestras compañeras y compañeras que ya egresaron y actualmente están cumpliendo la labor fundamental de ser parte de la formación de las futuras ciudadanas y ciudadanos chilenos la historia de la educación en nuestro país siempre ha estado llena de desafíos y esperanzas actualmente como sociedad chilena estamos dentro de un contexto de transformaciones profundas cambios sociopolíticos que se orientan a la construcción de nuevos paradigmas sociales nuevas formas de entender el mundo y la sociedad que nos rodea y por supuesto nuevas formas de entender a las personas que conforman nuestra sociedad hace casi tres años ya experimentamos un hecho histórico que dio pie a nuestro contexto actual el estadio social despertó en las chilenas y chilenos recuerdos del pasado la nostalgia y la tragedia pero también despertó la esperanza de construir un nuevo Chile sin haber consolidado la idea de nuevo Chile no azota la pandemia y las repercusiones de esta en la vida de las chilenas y chilenos dejaran descubiertos las falencias de nuestro sistema de nuestras formas de vida y dentro de esto por supuesto quedaron también en evidencia las falencias de nuestro sistema educativo a todo nivel los efectos de la pandemia para el docente y el estudiante dieron pie a repensar nuevamente y con más fuerza la educación que tenemos hoy y la que queremos para el futuro es aquí donde comienzan los nuevos desafíos y esperanzas para las profesoras y profesores de hoy pero también para nosotras las profesoras y los profesores del mañana como uno de nuestros profesores nos dejó ver en algún momento en Chile la educación tiene un problema de sentido ¿para qué se está educando? ¿realmente nuestro sistema educativo nos permite educar en cuanto al bienestar de las personas y de la sociedad? la respuesta queda en evidencia en nuestro día a día esta es nuestra oportunidad de transitar desde una convivencia escolar punitiva e individualista a una formativa basada en las relaciones y en la democracia con el fin de transformar el sistema desigual y segregador en que se fomenta las competencias los resultados y el individualismo a una participativa inclusiva y centrada en los procesos en donde las comunidades educativas no tengan que cuestionarse si responder a la excelencia o a las reales necesidades educativas en cuanto a los desafíos y las oportunidades entonces el principal desafío es que podamos ver este contexto como una oportunidad si bien los desafíos implican procesos complejos que requeran esfuerzo y tiempo podemos entenderlos también como medios para lograr cambios es decir transformarlos en oportunidades en este caso para repensar el tipo de escuela que se ha construido en los últimos 30 años es por eso que no debemos esconder bajo la alfombra las problemáticas de nuestro sistema educativo sino que debemos ser responsables socialmente y hacernos cargo de estas la violencia que actualmente se desató en las escuelas la violencia que sufren nuestras y nuestros estudiantes que afectan directamente a la comunidad educativa es responsabilidad de todos y todos ya que si bien esta aumentó y quedó en evidencia tras la pandemia el trasfondo de esta es la violencia que la sociedad chilena ha vivido en las últimas décadas con esto me refiero a formas de violencia que han llegado a naturalizarse dentro de nuestra sociedad la violencia sistémica económica y simbólica así como los abusos las vulneraciones y las desigualdades ¿por qué? porque dentro de las familias que viven día a día estas formas de violencia es donde nacen y crecen nuestros estudiantes es por esto que uno de los desafíos de la hora es abordar esta violencia con altura de vida dentro de las comunidades educativas no caer en mecanismos punitivos y focalizarnos en el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la participación y la colaboración tomando en cuenta las perspectivas de la y dos estudiantes siempre desde la empatía el cariño y el respeto para esto es fundamental que los y las profesoras de hoy y de mañana tengamos lineamientos claros al respecto y podamos actuar desde la contención la conciencia y con un propósito definido el bienestar de nuestros estudiantes y de la sociedad en general además este desafío no solo involucra a los y las estudiantes dentro de la comunidad educativa sino que también a sus familias y es por eso que este corresponde a un desafío que tenemos como sociedad debemos entender para poner en práctica que una parte fundamental de las personas es la emocionalidad y la salud mental porque es esta y todas las dinámicas que inciden en esta las que nos permiten o limitan el desarrollo integral por otro lado este desarrollo integral debe ser para todas y todos y es por esto que otro de nuestros desafíos se presenta en la inclusión educativa debemos dejar de entender que la inclusión está centrada en los diagnósticos de las personas porque ésta se sienta en sus capacidades no se basa en los principios de igualdad y competencia sino en la equidad en la cooperación y en la solidaridad esta debe estar centrada en el aula y no en las individualidades centrando la inclusión en el aula favorecemos la buena convivencia entre padres independiente de su procedencia su situación económica orientación sexual y identidad de género entre otras diferencias y además valoramos también esa diversidad así la inclusión supone transformaciones profundas en nuestro sistema esperando que pronto dejemos de hablar de una educación para la equidad de género para las necesidades educativas especiales o para las personas en vulnerabilidad social y simplemente hablemos de educación una educación que además reconozca las expresiones del sexismo y aporta la superación de éste en la sociedad instalándose la perspectiva de género aquí el desafío principal se centra en la formación y perfeccionamiento docente las actitudes y las creencias de los y los docentes deben ser replanteados por el fin de visualizar las desigualdades presentes las dinámicas sexistas para poder erradicar dentro y fuera del aula entendiendo que éstas tienen un efecto negativo en la sociedad utilizando herramientas que permitan entender a los niños niñas y jóvenes que las diferencias entre los géneros se construyen culturalmente y van más allá de la biología lo que de todas formas favorece la valoración de la diversidad de personas que constituyen nuestra sociedad entendiendo las diversidades es necesario que éstas puedan entenderse a sí mismas también y es aquí donde podemos visualizar la educación sexual integral como una herramienta fundamental que permitirá a nuestros niños niñas y jóvenes explorar y cultivar valores positivos en torno a su salud y derechos sexuales y reproductivos considerando la vida familiar y las relaciones la cultura los derechos humanos la autonomía corporal entre otros y favoreciendo así su autoestima y la toma de decisiones responsables responsables dentro del respeto y la empatía todos los desafíos anteriores se orientan al bienestar de las personas y de nuestra sociedad es por eso que nos puede quedar fuera una de las problemáticas globales más influyentes el deterioro del planista que habitamos en base a nuestro contexto actual y futuro la educación ambiental debe tomar un rol fundamental tenemos el gran desafío de consolidar una educación que permite identificar y reflexionar sobre las huellas ecológicas que nuestras formas de vida han dejado en el medio ambiente una educación que permita desarrollar valores y conductas que se orienten a fortalecer las relaciones entre las personas y la naturaleza con el fin de desarrollar ciudadanos y ciudadanas conscientes y capaces de crear cambios que contribuyan a la construcción de un mundo sustentable para cumplir con estos desafíos y oportunidades quiero centrarme ahora en la docencia y la formación docente hace poco uno de nuestros profesores nos hizo una pregunta nos dijo ¿en qué momento creen ustedes que realmente serán profesores y profesores? en ese momento ninguna de las respuestas se asoció al egreso universitario y es porque entendemos que la labor pedagógica se centra en la práctica las profesoras y profesores vivimos en constante formación dentro y fuera de la obra es por esto que es importante que los docentes tengamos oportunidades de perfeccionamiento y un apoyo constante por parte del Estado para fortalecer nuestras habilidades y construir mayores conocimientos con lo que podamos enfrentar a las problemáticas que cada día surgen dentro de la comunidad educativa así también es fundamental que desde nuestra formación docente estas problemáticas sean abordadas es necesario que nuestra educación contemple pensando en el contexto la contención emocional la perspectiva del género una formación que nos permita abordar la educación sexual integral la educación ambiental y en la que tengamos orientaciones claras de cómo se construye una ola inclusiva así en la praxis tendremos las herramientas necesarias para la resolución de conflictos asociados a estas problemáticas siempre desde la reflexión pedagógica y humana es importante la docencia y la formación docente porque es aquí donde se centra una de nuestras esperanzas la vocación de las profesoras y profesores que día a día ponen el esfuerzo de su trabajo en educar para mantener esta esperanza entonces es necesario volver a valorar la labor docente que hasta ahora es una labor precarizada con bajo sueldo y con estabilidad laboral y extensas horas de trabajo es por esto que ha caído la matrícula en carreras pedagógicas y se proyecta un déficit en los próximos años el rol de los y las docentes es fundamental porque la educación lleva consigo la gran tarea de la transformación de la sociedad con el desarrollo de las nuevas generaciones aquí se presenta otra de nuestras esperanzas en los niños niñas niñas y en los jóvenes ellos son el futuro pero también el ahora y es necesario potenciar y cuidar su creatividad su diversidad construyendo un camino para que sean personas libres y felices para cerrar como planteó nuestro profesor Humberto Maturana con mucha razón antes de pensar qué sistema educativo queremos tenemos que pensar en qué tipo de país queremos con esta cita que han descubierto que nuestra gran esperanza es la construcción de un nuevo Chile un Chile que ponga por delante la dignidad de las personas que permita un desarrollo más humano sostenible y que fortalezca la equidad y la democracia en pos del bienestar presente y futuro de las chilenas y chileos para que esto se cumpla y esperamos que se cumpla lo antes posible nuestro sistema educativo tiene que repensarse y reconstruirse porque la educación es la responsable de sentar las bases para la construcción de este nuevo Chile muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras de Valeria que inauguran de muy buena manera este panel y le damos la palabra ahora a Almendra Almendra Cruz de Gallardo a compartir sus reflexiones Almendra es profesora egresada de nuestra universidad de nuestra carrera de la educación en educación básica de la segunda generación de la segunda corte de pedagógica en educación básica y es actualmente profesora en ejercicio Almendra tu tiempo y muchas gracias por aceptar buenas tardes mi nombre es Almendra Cruz soy profesora de educación básica egresada del DEP en el año 2020 en plena pandemia entré al campo laboral en 2021 donde impartí clases en un colegio subvencionado de excelencia académica con altos índices de vulneración en una población emblemática de Quilicura ahí hice clases presenciales a dos grupos en la mañana después en la tarde después nos fuimos a cuarentena hice clases online después de clases online en segundo semestre entramos a hacer clases híbridas con un grupo de 20 niños de primero básico y un grupo de 20 niños con los que se podían conectar online se imaginarán que fue una locura este año comencé tomé otro riesgo me cambié de trabajo y comencé a trabajar en un colegio subvencionado también de la comunidad de Quilicura donde me teóricamente donde yo sentía que me iba a poder desenvolver como en la formación en la cual yo pude formarme como profesora y estuve fue en realidad mucho más terrible de lo que pensé porque estuve sola en un primero básico con 39 niños de 6 años que no tuvieron escolarización previa sufrí tanto con todos los niños y niñas en este desborde emocional también agobio laboral sistemático por parte de apoderados los cuales recepcioné sus temores sus aprensiones su violencia y su desconfianza hacia la escuela y hacia mi trabajo en una crisis de ansiedad en medio de todo esto tuve que asistir al doctor otorgándome una licencia de una semana para posteriormente tomar la decisión de renunciar a este trabajo ya que no me ofrecía ni la seguridad ni el respaldo necesario para poder hacer lo que yo necesitaba hacer cabe destacar que de mis compañeras a la fecha que hemos egresado son tres ya las que hemos renunciado a nuestro trabajo ¿cuántos profeses más con una buena formación están renunciando a su trabajo? ¿cuántos profesores más que llevamos a la fecha ya renunciaron? ¿cuántos profesores están pensando en este momento cuánto más voy a aguantar? ¿reguncio mañana? hace unas semanas no me fui del sistema escolar no se preocupe hace unas semanas trabajo como reemplazante en una escuela pública en Santiago Centro las cosas mejoraron mucho en términos de mis condiciones laborales de mis relaciones con los apoderados y con los niños sin embargo la realidad material de la educación pública ha sido una experiencia impactante y devastadora hoy con estas tres experiencias salas de clases niños, niñas instituciones quisiera compartirles mi testimonio mis reflexiones y también mi esperanza los desafíos que yo veo dentro de esta experiencia ya no solamente desde la parte teórica de la información tiene que ver con todo lo que hemos hablado sobre las consecuencias que tenemos y que estamos frente a frente de la pandemia es decir tenemos consecuencias socioemocionales académicas tenemos también un abuso sistemático de la tecnología de nuestros niños y niñas y eso hizo que su radio de atención se acortaran es como alguien que está en la extensión cuando va al colegio es mucha mucha la dependencia y el abandono sistemático que han sufrido niños y niñas y adolescentes dentro de sus casos por otro lado tenemos el abandono la mantención de las escuelas públicas en mi colegio en particular hay ratones hay fecas de ratones hay vidrios rotos hay pisos rotos el inmobiliario está roto los niños pueden abrir las mesas las sillas están rotas entonces también por ejemplo en mi sala los apoderados se pusieron de acuerdo para poder pintar la sala la sala estaba en condiciones terribles y los apoderados desde su dinero fueron usados a reventar la sala de clases también se invierte otro desafío que veo es que se invierte en educación pero dichos esfuerzos se nos lleva al viento porque roban a los restablecimientos nosotros en el colegio teníamos tres ratas instalados entre kinder en kinder y en primero básico la semana pasada nos robaron las tardes y quedamos ¿qué hacemos? o sea invertimos en algo nos cuesta mucho que nos llegue como educación pública y se lo llevan porque no tenemos guardias no tenemos cámaras no tenemos ningún sistema que nos pueda proteger y a la inversión que se está haciendo en el aula también el tema de la deserción docente ¿cómo aseguramos condiciones laborales a los docentes dignificando su trabajo? y también en el desarrollo de competencias pedagógicas desarrollamos competencias pedagógicas de tecnología claves del año pasado y del año antes pasado pero después yo llego a la sala y es la sala del siglo XX ¿qué hago yo con todo lo que sé de Cajú de Yeñani de Kamba lo que sea si al final llego y lo único que dispongo para mí es una pizarra de un monito ingenio entonces y por otro otro lado de desafío que también veo es sobre el trabajo del desarrollo socioemocional yo sé que las emociones son súper importantes y todo el mundo dicen pero los profesores estamos capacitados para realmente desarrollar esas habilidades socioemocionales porque ahora lo que yo veo y en mi experiencia en la escuela es que ha sido a base de la intuición y a base de casi a ver si es que le asuntamos en algo a estas prácticas pedagógicas que nos dicen que es nuestro trabajo pero que no necesariamente recibimos formación en ello yo no soy psicólogo no soy profesor finalmente caben en prácticas súper individuales y bajo una lógica asistencialista ya estos fueron los desafíos entonces ahora pienso ¿qué oportunidades tenemos en el marco de la escuela? en la crisis actual tenemos la oportunidad de repensar en serio lo establecido ya que aunque lo hayamos intentado funciona igual repensarla más allá de la flexibilización de la jornada o de la previsión repensarla en el sentido de un largo plazo ligada a las necesidades de nuestra comunidad y fundamentadas en al avance de la investigación académica yo voy a ir diciendo temas y voy pensando preguntas la verdad es que no tengo las respuestas pero esto es simplemente una reflexión de una profesora en aula bloques pedagógicos ¿realmente un bloque pedagógico puede durar todavía 45 minutos? ¿qué nos dice la neurociencia sobre los radios de atención y concentración que tenemos los seres humanos? el currículo ¿es necesario tantos objetivos de aprendizaje si realmente estamos centrados en las habilidades? si el contenido lo podemos encontrar siempre en un computador la modernización de la escuela aún nuestra formación no esté presente el trabajo administrativo duro y agobiante en la escuela pienso que si aprendemos tanto de tecnología en el contexto de pandemia ¿cómo modernizamos un proceso que es engorroso tedioso y repetitivo el hacer por hacer el papeleo que nadie lee? ¿cómo modernizamos la escuela cuando algo tan mínimo como la conexión a internet no está disponible? la formación continua docente en el contexto de pandemia comprendimos que los profesores son capaces de actualizar sus prácticas medios y herramientas para enseñar nuevas cosas a los profesores usamos las famosas capacitaciones ¿realmente este formato permite a los profesores desafiarse y usar estrategias que sirvan en los múltiples contextos que me enfrentan? al parecer la autogestión y el aprendizaje autónomo ha desarrollado más competencias en los docentes que la formación que se da a fines de semestre es ahí que me pregunto si se están gastando cientos de recursos en una formación que no está sirviendo ¿no deberíamos repensar dichas formaciones? si el profe nunca deja de aprender el profesor actualmente tiene horas destinadas en su contrato para aprender o investigar creo que tenemos una oportunidad inmensa de pensar al docente como un sujeto que reflexiona piensa investiga toma decisiones pedagógicas en base a lo teórico pero para ello debe existir las condiciones laborales que le permitan y organismos realmente capacitados y sistemáticos para acompañar dicho proceso de formación ¿quién se debe encablar entonces yo me pregunto de la continua formación del profesorado? ¿un organismo privado como una APE o las universidades? por último mis esperanzas y lo que yo sueño y pienso sobre la educación como todos sabemos este año hemos iniciado un piloto automático nos arrojaron a una normalidad que nunca ha sido normal ni concebida la historia de la educación con aulas bienes hasta el tope muchas donde hay todavía más de 40 estudiantes por sala estos mismos niños y niñas llegaron a la escuela con heridas emocionales profundas producto del contexto sanitario con toda una comunidad dañada por la muerte la explotación y el aislamiento desde allí mi esperanza se basa en la oportunidad para pensar la escuela desde lo más básico desde eso que antes era intocable y que hoy está roto hoy más que nunca las posibilidades son infinitas mi esperanza es que comencemos a educar a los niños del siglo XXI donde no solo los docentes sean los encargados sino que toda una sociedad debe posicionarse en el interés superior del niño y la niña y facilitar todo para que nuestros estudiantes puedan aprender de una forma digna sin importar su localización su contexto socioeconómico o nacionalidad mi esperanza es que las comunidades escolares podamos tomar decisiones relevantes en los procesos que vive la escuela como parar todas las actividades cuando sea necesario para pensar y sacar el pie del acelerador asimismo me gustaría que la escuela sea un lugar seguro pero para ello no basta de voluntades buenas intenciones o vocación el Estado debe asegurar en términos estructurales las condiciones materiales los espacios reflexivos la flexibilización y el respeto con las decisiones de las comunidades para avanzar porque aunque tengamos una formación de excelencia los docentes no podremos ante estas dificultades solos algo que entendí al salido de la universidad es que yo suelo anotarlo en uno ni el sistema educativo ni mi escuela aunque haya tenido los mejores profesores las mejores discusiones o las mejores herramientas esto se hace en conjunto y se hace en comunidad gracias gracias Almendra por esta sentida que es también Ana interrumpimos brevemente para dar las gracias al mecano de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la universidad por estar presente al señor Carlos Ruiz al rector de la universidad en el rival en este momento se tienen que retirar porque tienen temas de agenda y muchas gracias por su presencia Gracias 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 Bueno pues vuelvo a reiterar los agradecimientos a nombre del departamento y de la organización de este evento no solo a las autoridades sino que también a Almendra que acaba de compartir su reflexión como profesora en ejercicio y ahora quisiera entregarle la palabra a mi colega Alicia Zamorano quien es profesora del departamento de estudios pedagógicos y actualmente es la jefa de carrera de pedagogía en educación media en matemáticas y física Alicia Muy buenas tardes a todas espero estar a la altura de las reflexiones de nuestras estudiantes y de nuestras egresadas el tema de la pedagogía la asumiré desde el rol que he desempeñado en los últimos cinco años en la universidad es decir en la formación de profesorado para entrar en la formación de profesores y profesoras hay que centrarse también en la discusión sobre la mejora del sistema educativo el cual ha sido un tema importante desde el término de la dictadura en el Chile de los años 90 comenzaron a realizarse acciones tendientes a aportar a cambios educativos de los cuales la formación del profesorado no ha estado exenta las políticas propuestas e instaladas han relevado la importancia que tiene el profesorado para la mejora de un sistema educativo y que van de la mano con que la investigación ha indicado a nivel mundial uno de estos estudios y que se ha destacado discutido largamente este es el informe de Baberi y Mucher del 2007 que tuvo por objetivo saber por qué algunas escuelas tienen éxito y otras no es decir comprender por qué los sistemas educativos con más alto desempeño del mundo alcanzan resultados mucho mejores que la mayoría de los demás y por qué ciertas reformas educativas tienen tanto éxito cuando muchas otras no logran su cometido para responder a esta pregunta analizaron 25 sistemas educativos de todo el mundo incluyendo aquellos con más altos resultados en las pruebas estandarizadas los resultados que encontraron son relevantes conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia es decir conseguir los mejores profesores o alta selectividad en ingreso a la pedagogía desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes se trata de contar con formación y apoyo continuo para que los y las docentes desarrollen prácticas cada vez más eficaces o bien un modelo fuerte de formación y desarrollo profesional docente y garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible para todos los niños niñas y jóvenes antes de estos resultados el estado de chile y los sucesivos gobiernos post dictadura han instalado políticas que influyen en el profesorado y que han permeado las instituciones formadoras de docentes a modo general las enuncias centrándome en las que se han instalado en los últimos años a partir de la ley 20.903 que tuvo mayor influencia del informe antes mencionado el estatuto docente de 1991 que ha regulado temas relativos a condiciones de trabajo como remuneraciones jornadas de trabajo condiciones difíciles bonos de perfeccionamiento y experiencia y garantiza estabilidad laboral aunque no se ha hecho cargo de los efectos de la promoción de la regulación vía mercado de la formación docente la acreditación de los programas de pedagogía del 2007 la acreditación es un proceso de evaluación que busca garantizar y dar fe pública de la calidad de los programas que conducen al título de profesor o profesora calificando su calidad en una media de 0 a 7 para ello se han definido procedimientos criterios y herramientas para objetivar y estandarizar el proceso el marco para la buena enseñanza del 2008 que describe al docente como un profesional capaz de preparar adecuadamente la enseñanza crear un ambiente propicio para el aprendizaje enseñar a sus estudiantes de modo que aprendan y asumir sus responsabilidades profesionales reflexionando consciente y sistemáticamente sobre su práctica y reformulándola a partir de dicha reflexión también están los estándares para la formación docente de 2011 y 2012 estándares que señalan que los docentes deben ser profesionales capacitados para el trabajo colaborativo autónomo flexible innovador dispuestos al cambio y productivos además de contar una sólida formación en valores y comportamiento ético así como un espíritu de superación para ocuparse de su desarrollo personal y profesional permanente y la ley 20.903 del 2016 en esta última me detendré ya que ha sido la impulsora de los grandes cambios al interior de las instituciones formadoras de docentes el resumen de esta ley indica la presente ley contribuye al mejoramiento continuo del desempeño profesional de docentes mediante la actualización y profundización de sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos aplicación de técnicas colaborativas con otros docentes y profesionales así como también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión educativa a grandes rasgos esta ley estipula desempeños a desarrollar como la creación de una nueva carrera docente que incluye un sistema nacional de inducción para docentes principiantes al inicio de su carrera una carrera docente que promueve y apoya el desarrollo de los profesores y un sistema de reconocimiento del desarrollo profesional para progresar en esta carrera docente con respecto a la formación inicial docente se indica que se establecen requisitos para ingresar a estudiar pedagogía que todas las carreras de pedagogía deberán estar acreditadas y deben ser de nivel universitario se elevan las exigencias para la acreditación de las carreras por ejemplo están las condiciones de infraestructura del cuerpo académico programas de mejora y vinculación y prácticas en colegios entre otros aspectos también se realizarán evaluaciones diagnósticas para fomentar la mejora continua de la formación que reciben los futuros profesores y profesoras al primer año de ingreso a cargo de cada institución y otra 12 meses antes de egresar a cargo del CPIP en este último ámbito la formación inicial donde estamos insertas las instituciones formadoras de los y las docentes y que nos propone desafíos oportunidades y esperanzas entre los desafíos que se derivan claramente de la acreditación y de los nuevos estándares para la formación inicial se pueden incluir los siguientes tener infraestructura suficiente contar con espacios formativos acondicionados y pertinentes para el desarrollo de una docencia que permita una formación adecuada contar con un cuerpo académico idóneo esto implica que exista cantidad suficiente para dictar cursos y acompañar prácticas que esté actualizado con los nuevos paradigmas formativos y con experiencia para comprometerse a guiar la formación de los futuros profesores y profesoras adicionalmente se revela una visión que reconoce la práctica y la familiarización temprana de futuros docentes con los contextos escolares como una oportunidad formativa en la política esto se llama prácticas tempranas y progresivas y es una parte importante de los impactos que ha tenido la ley en la formación inicial este último elemento de estas exigencias para acreditaciones tiene que ver con la vinculación que debe ser bidireccional con los establecimientos educativos incentan necesidades en los programas formativos para los cuales los recursos hoy disponibles resultan insuficientes por un lado las exigencias por cuerpos académicos idóneos se cruzan con las posibilidades que existan en el medio la formación de alto nivel de sus académicos que requieren los programas puede jugar en contra de contar con un número necesario de docentes asimismo a esto contribuye que la gestión y acompañamiento de prácticas tempranas y progresivas demanda mayor dedicación y recursos para contar con una experiencia formativa adecuada a las demandas que tiene hoy el país y que impone la ley todo esto ocurre en un sistema escolar que no necesariamente ofrece o facilita la articulación entre las escuelas y las universidades para esta formación además de todo lo anterior la sociedad demanda el bien común y el interés público por lo que también se debe responder a las necesidades locales de los establecimientos con los cuales nos relacionamos en forma directa junto con ello en una sociedad dinámica como la nuestra sugen temas transversales como la incorporación de perspectivas no sexistas en educación la visibilización de las mujeres y el desarrollo de proyectos de educación sexual integral a decir del educador y referente paulo freire la superación del discurso machista como la superación de cualquier discurso autoritario exige o nos plantea la necesidad de paralelamente al nuevo discurso democrático antidiscriminatorio emprendernos también en prácticas democráticas a ellos se les suman desafíos que hoy experimentamos de primera mano en las escuelas y comunidades la diversidad en todas sus manifestaciones los procesos migratorios los problemas ambientales de la política y la desigualdad para cada situación requerimos herramientas para enfrentarnos a espacios pedagógicos situados y las disposiciones para crearlos las esperamos formar en la universidad por último hay un desafío que parece urgente y que requiere atención inmediata las políticas de atracción a la formación inicial docente no han logrado revertir la baja de matrículas en los programas de pedagogía a nivel nacional se estiman desde decenas de miles el déficit de personal docente en las escuelas del país en los próximos años sin acciones decididas hoy por tanto hoy tanto por entender el problema como por enfrentarlo nos veremos involucrados en una situación delicada que no solo afecta nuestra propia actividad como formadores y formadoras sino también la posibilidad de enfrentar los problemas sociales que implica la actividad escolar como formadores y formadores de docentes debemos atender y responder a los cambios sociales que se expresan en nuestras escuelas necesitamos ubicar en el centro el desarrollo profesional y personal de los docentes desde una perspectiva integral consciente de su tiempo y de su historia y conscientes de su ámbito de acción la pedagogía si bien todas estas ideas acciones desafíos parecen agobiantes para quienes formamos docentes también nos interesa centrarnos en esto como oportunidades para un cambio en pos de ese bien común y del interés público tenemos la oportunidad de contar con un gobierno electo con una amplia legitimidad social y una vocación por la educación pública es la educación pública la llamada a contribuir e impulsar la resolución de los problemas públicos y por lo tanto podemos articular esfuerzos para responder a estos desafíos tenemos otra oportunidad si bien esta universidad ha sido por décadas obligada a competir al igual que el resto de las universidades estatales por matrículas y aranceles contamos con un cuerpo académico comprometido con su educación y con un estudiantado atento a su devenir que constantemente nos desafía nos motiva y nos impulsa a mejorar y contextualizar nuestro que ser esto en las pedagogías se siente con fuerza ya que de primera fuente semana a semana nos miramos en torno a entender reflexionar y en la medida de lo posible actuar en el sistema educativo en la diversidad de las aulas esto es una gran oportunidad que sin duda influye en la formación con que orientamos el que ser docente y por cierto que contamos con la oportunidad que emana de la tarea constituyente que pone y pondrá en discusión nuevas formas de entender nuestra relación con el Estado no somos meros aplicadores de una política somos también investigadores e investigadoras que buscan influir en el trabajo que realizamos Freire también decía que toda docencia implica investigación y toda investigación implica docencia ante lo cual también tenemos esperanzas citando nuevamente a Freire la pedagogía de la esperanza señalaba la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo sin duda estamos en una época crítica en el amplio sentido de la palabra crítica porque hay un conjunto de crisis en despliegue del Estado de sus instituciones de los fundamentos que lo han sostenido en los últimos 50 años también es crítica porque efectivamente requerimos mirar nuestra sociedad buscando hacer preguntas difíciles reconstruyéndonos en el camino como una sociedad más democrática que reconoce su diversidad y que busca reafirmar sus dolores para enfrentarlos con esperanza tenemos esperanzas en el proceso constituyente pero también en el proceso que nos constituye como una sociedad dialogante en el departamento de estudios pedagógicos promovemos una docencia en que prime una práctica reflexiva que constantemente indague sobre sí misma una pedagogía situada con vocación pública tenemos la esperanza de que con estos nuevos ciclos se estimula un reconocimiento más decidido a la labor docente a la labor de la formación docente estos reconocimientos no son solo simbólicos sino que también pueden implicar cambios institucionales y por supuesto cambios en las formas de relación que el Estado tiene con sus universidades y que forman docentes y que se hacen parte de la misión que hoy tienes muchas gracias agradecemos a la a la profesora Alicia Zamorano por su por su reflexión y ahora le voy a dar la palabra a Tomás Griggs quien actualmente como señalaba es jefe de la división de educación universitaria de la subsecretaría de educación superior del ministerio de educación y quien gentilmente está asistiendo a esta actividad en representación del ministro Marco Antonio Ávila quien como yo señalaba entiéndose en cuenta participando en las actividades de la jornada nacional por la educación no se exista Tomás muchas gracias por asistir muchísimas gracias bueno primero buenas tardes a todas y a todos la verdad que nunca es fácil bueno representar al ministro por supuesto pero tampoco ser el último de un panel digamos porque ya primero uno se inseguriza y no sabe lo que va a decir va a estar a la altura de las otras presentaciones porque además varias cosas ya se han dicho y creo que eso da cuenta de una cierta armonía digamos o sincronía en la forma en que estamos entendiendo y viendo hoy día especialmente la formación docente bueno primero les quiero agradecer en nombre del ministro y también de la subsecretaria de educación superior por esta invitación a esta inauguración del año académico del departamento de estudios pedagógicos de la universidad y la verdad es que esta es una oportunidad que nosotros valoramos enormemente porque es una instancia de diálogo con las comunidades comunidades educativas digo y que nos da la oportunidad de poder aprender de ellas y también comunicar y transmitir cuáles son nuestros principales lineamientos que tenemos en el gobierno y particularmente este tipo de instancias escuchar a estudiantes egresada académica es una instancia donde claramente ese diálogo se enriquece así que muchas gracias por esa invitación y también les transmito los saludos de la subsecretaria de educación superior que pidió personalmente que compartiera con ustedes sus buenos deseos para este año académico y también y sobre todas las cosas la disponibilidad de la subsecretaria de educación superior para trabajar colaborativamente y ponernos a disposición de las universidades y las propias comunidades para avanzar hacia una mayor justicia educativa y una transformación ¿no cierto? de la desigualdad social bien respecto de de los temas ¿no cierto? que nos convocan en este en este panel me gustaría partir señalando que obviamente nadie puede hoy día desconocer que las y los docentes desempeñen un rol vital y fundamental en nuestra sociedad especialmente a partir de la transformación de niñas niños y adolescentes los docentes en ese sentido representan una de las fuerzas más sólidas e influyentes con miras a garantizar la equidad el acceso y la calidad de la educación que es la definición que nos da la UNESCO son además las y los profesores quienes van a educar a niñas niños y adolescentes en valores como la ciudadanía la justicia la ética la solidaridad la empatía entre muchos otros y van también a transformar probablemente sus historias de vida a pesar de eso a pesar de esa importancia sabemos que nuestros docentes y los docentes de información están pasando por un periodo especialmente difícil la pandemia y lo relató creo que muy claramente Almendra en su presentación la pandemia trajo consigo muchos cambios que han influido directamente no sólo en el ejercicio de la profesión sino que también en la formación de futuros y futuras docentes las brechas de aprendizaje que generó la pandemia la violencia que se vive hoy día en los establecimientos entre otras situaciones ha puesto nuevamente la palestra al ejercicio de la profesión docente es por ello que en el último tiempo los retos de una profesión que siempre ha sido desafiante se han intensificado tenemos que tomar conciencia de aquello y trabajar por supuesto por el fortalecimiento de la profesión docente y de la formación inicial una de las principales dificultades que está enfrentando nuestro sistema de formación docente en los últimos años es el déficit en la matrícula de las carreras de pedagogía que si uno lo proyecta la verdad es que puede visualizar una situación que es bastante preocupante al 2019 existía un déficit cercano a los 10.000 docentes que se proyecta puede aumentar a más de 26.000 el año 2025 y esta realidad que afecta de manera más o menos similar a todas las regiones del país se vuelve un tanto más crítica en regiones como Tarapacá Antofagasta Coquimbo Aysén es decir en regiones extremas que además tienen mayores situaciones de vulnerabilidad otra parte u otra dificultad que es muy muy evidente tiene que ver con las tasas de retención si bien las tasas de retención de primer año de las carreras de pedagogía son relativamente altas esta realidad se vuelve mucho más preocupante cuando se miran las cifras con más detalle estudiantes que provienen de sectores vulnerables estudiantes que migran o forman parte de familias migrantes o estudiantes que tienen que asumir tareas y labores de cuidado entre otros enfrentan una realidad que es mucho más compleja y que obliga a las carreras y a las universidades y también al Estado y a sus instituciones a duplicar esfuerzos por aumentar la permanencia de estos ciertos estudiantes y asegurar que cada vez más puedan concluir sus estudios exitosamente estos fenómenos que dan cuenta de una realidad por supuesto preocupante responde a diversos factores pero hay dos que creemos son muy importantes en primer lugar la ausencia del Estado en valorar a la y el docente como un actor clave en la sociedad y en segundo lugar la desregulación que ha existido por mucho tiempo en el sistema de educación superior especialmente en las carreras de pedagogía reconocemos que si bien han existido avances como los que mencionó Alicia en su presentación aún hay condiciones estructurales que hacen de la profesión docente una carrera en la que las y los estudiantes tienden a evitar o son convencidos de alejarse de ellas por eso es que creemos que la revalorización social de la labor docente es una tarea central para el futuro de nuestra sociedad en este escenario complejo es que las universidades y en conjunto con el ministerio de educación juegan un rol fundamental por un lado trabajar en conjunto en el diseño e implementación de políticas públicas de atracción y retención de las y los futuros profesores que necesita nuestro país y por otra parte tenemos el desafío de trabajar desde el Estado y en conjunto con los actores del sistema educativo en pos de la revalorización de la profesión y de la formación inicial docente uno de los propósitos fundamentales que tiene la subsecretaría de educación superior es justamente fortalecer las pedagogías sabemos que se trata de una tarea difícil que por sí misma es insuficiente para poder superar los desafíos de la labor docente y que requiere ser complementada por otras acciones de otros organismos del Estado pero también por las acciones de otros y otras instituciones del sistema de educación superior y de la sociedad en general en ese sentido tenemos la certeza que el trabajo colaborativo con los diferentes actores del sistema educacional permitirá enfrentar estos desafíos ahora respecto de los desafíos que nosotros observamos que como mencionó también Valeria al inicio son al mismo tiempo oportunidades y también esperanzas nosotros desde la subsecretaría reconocemos cuatro grandes desafíos en los cuales creemos que es necesario trabajar primero fortalecer el acceso a las pedagogías como se mencionó es imprescindible emprender acciones que permitan atraer a más personas capaces para iniciar su formación docente según los datos del CIES la matrícula total de las carreras de pedagogía ha disminuido un 10% en los últimos cinco años pero si uno mira la matrícula de primer año tiene que ha disminuido en casi un 30% por lo tanto eso da cuenta de una tendencia que es especialmente preocupante y que agrava aún más este diagnóstico de carencia de profesores para los próximos y profesoras digo para los próximos años entonces acciones como la revisión y postergación de los requisitos de ingreso a las pedagogías o generación de condiciones más atractivas para quienes estudian estas carreras hoy día son urgentes en segundo lugar o un segundo desafío oportunidad y esperanza tiene que ver con el fortalecimiento de la retención de los grupos más vulnerables y la promoción de la titulación oportuna de todos y todas las estudiantes de pedagogía para ello es necesario revisar por ejemplo los mecanismos de asignación de becas el apoyo y asistencia a la salud mental como lo mencionó también Valeria y especialmente conocer cuáles son las experiencias exitosas que las distintas universidades han tenido en esta materia generando al amparo de la subsecretaría redes de colaboración interinstitucional de la mano con esto con lo que acabo de señalar visualizamos un tercer desafío que tiene que ver con el aumento de la colaboración entre las universidades y entre las universidades y los organismos del Estado vemos que hoy día salvo algunas iniciativas pendientes a la asociación de instituciones o de facultades de educación que más bien han tenido por propósito influir en la política pública no hay una instancia mayor que convoque a la mayoría de actores del sistema que genere instancias de colaboración y redes entre las propias instituciones y que se traduzca por ejemplo en el fortalecimiento de currículos en la creación de un banco de experiencias exitosas en retención por ejemplo experiencias exitosas en apoyo a los estudiantes y experiencias exitosas en vinculación con los territorios por ejemplo y el último desafío que nosotros observamos se relaciona con la revisión y revitalización del concepto de calidad hasta ahora nuestro sistema de educación superior y las pedagogías especialmente han avanzado digo en torno a un concepto de calidad que está muy ligado a los procesos de acreditación que eso no es malo en lo absoluto reconocemos el valor que tienen los procesos de acreditación y el fortalecimiento que esos procesos le han dado a nuestro sistema de educación superior pero sin embargo se trata de un concepto de calidad limitado que se restringe más bien a la pertinencia entre lo que hace una carrera y los criterios que define la CNA o lo que promete una carrera y lo que finalmente le entrega a sus estudiantes eso lo queremos complementar con un concepto de calidad que incorpore la idea de la transformación las carreras van a ser de calidad en la medida que consigan transformar a sus estudiantes y al mismo tiempo los transforme en personas capaces de transformar a otros y ahí nuestro desafío pasa por incorporar en este concepto de la calidad tres ejes que son fundamentales primero el eje de género y diversidad hay que incluir en los procesos formativos a todas las diversidades con un enfoque de justicia educativa y derechos humanos en segundo lugar la plurinacionalidad los procesos educativos deben también incluir y abrirse a las múltiples expresiones culturales de nuestros pueblos respetando sus particularidades y siendo conscientes de cuánto pueden enriquecer los procesos formativos y el tercer eje es la territorialidad pues creemos que la formación debe vincularse con las características y necesidades de su entorno una educación va a ser de calidad en la medida que refleje el territorio en el que se inserta atienda sus necesidades y problemas e incorpore esto en sus metodologías de enseñanza bueno en este periodo hemos tenido ya la posibilidad de reunirnos con diferentes actores del sistema de educación superior y en general nos ha manifestado la preocupación e interés por la formación inicial docente hay una conciencia por la necesidad de revitalizar la profesión la profesión y por los puntos que ya se han mencionado por eso comenzamos nuestro trabajo y esta es una acción bastante concreta con revitalizar el comité de educación pública que es un comité que está al alegro de las universidades del estado del consejo de universidades del estado y que tiene como propósito en primer lugar colaborar con el fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles desarrollar una agenda de trabajo que permita apoyar procesos de calidad mejora continua y equidad en el servicio educacional y además queremos abrir espacios de diálogo con los diferentes actores del sistema educacional escuchar a los diferentes territorios y trabajar conjuntamente para superar los desafíos a los que la profesión docente y la formación inicial docente se ven enfrentados esperamos que el trabajo conjunto y la apertura de espacios de diálogo con las comunidades educativas entre otras medidas ayuden a saldar esta eterna deuda que hemos tenido con nuestros docentes y logremos darles el espacio que se merecen en nuestra sociedad muchas gracias agradecemos también entonces a Thomas Sirix del Ministerio de Educación de la División de Educación Universitaria de la Sociedad de Educación Superior por sus palabras y agradezco también a quienes participaron a Valeria a Almendra y a Alicia por por la invitación al futuro que nos han hecho y que creo que es transversal después de haberla escuchado que efectivamente el futuro no tiene que ver con una cuestión que está allá lejos sino que se empieza a construir cotidianamente se empieza a empujar desde ahora se empieza a materializar desde las aulas y desde las decisiones políticas que se van tomando a los más distintos niveles como ustedes saben estamos en un contexto bastante particular de pandemia y por restricciones de aforo y medidas de autocuidado no podemos continuar ni abrir la palabra por cuestiones de tiempo precisamente y por lo tanto yo dejaría hasta acá este panel sin volver a reiterarles mis agradecimientos a quienes participaron y quienes nos presentaron sus reflexiones que entiendo además están siendo grabadas para que las podamos volver sobre ellas reparar en algunas ideas muy importantes yo anoté varias si alguien quiere sacarle foto a mi audiencia lo puede hacer ya que estamos en un tiempo y dejo ahora Ana que va a cerrar esta actividad agradecemos al profesor Oscar Aguilera por moderar el panel también agradecemos la participación de las autoridades universitarias y a la comunidad académica del departamento de estudios pedagógicos en general especialmente también agradecemos a las panelistas que nos presentan nos presentan una reflexión muy sabrosa y intensa para este año y con eso finalizamos entonces esta presentación este acto de la bienvenida del año académico 2022 en el departamento de estudios pedagógicos y para culminar este acto solemne invitamos a la audiencia a ponerse de pie para la entonación del himno de la universidad de chile con la cual finalizaremos y de entonación de la universidad mario blanco y agente de san mario que levanta la ciencia y la paz que eres a tu madre de estudiantes y de entonación de la universidad no te muestran para el sol que oramos por tus mundos de tierra y de sol tus cibildos de luz nos quedamos entre manos en el corazón en mi canta la vida su color nada puede pasar no lugar la vida y de la universidad de la vida y el estado un adulto estudiante y de la universidad mario blanco y a quien es un grande que levanta ¡Gracias! ¡Gracias!